A casi un año de la inauguración del Corredor Madero, esta calle poco a poco comienza a ser saturada, pues todos los días son miles de capitalinos los que transitan por este andador. Agradable, muy limpio y sobre todo seguro para las personas, los peatones que venimos. Es que aquí en el Centro Histórico no se cansa uno de ver todo. Y no nos tenemos que preocupar de los carros ni nada, qué bueno que los cerraron. Organilleros, estatuas vivientes, tarjeteros, entre otros, aprovechan esta gran afluencia para sacar un poco de provecho. Sin embargo, esto ocasiona que por momentos se le dificulte al peatón caminar por esta calle. Ante la aceptación que ha tenido este proyecto, autoridades han señalado que existe la posibilidad de peatonalizar otra calle, que pudiera ser 5 de mayo o 16 de septiembre. Idea que gusta a los locatarios de estas calles. Es posible que sí, porque he visto que Madero ha tenido mucho éxito y la calle se ve muy bonita y siempre hay mucha gente. Es posible que sería bueno, tal vez. En su caso, como locatario, ¿cree que habría también un poco más de...? Quizá tendríamos más venta, tal vez, porque habría más gente. Es posible que sí. Sí, sí funciona y definitivamente sí hay mucha más gente, independientemente de que nos ayudaría a que ya no pasaran las manifestaciones por aquí, porque al estar cerrado allá, las marchas pasan por aquí. Con el cierre de Madero, la vialidad se ha visto afectada en las calles aledañas tales como 5 de mayo y 16 de septiembre, así como el cruce de Eje Central y Avenida Juárez. Por lo que entrevistados opinan que en caso de convertirse en andador a alguna de estas calles, el proyecto debe abarcar una mejora vial. Híjole, yo creo que, digo, el típico día es el domingo, ¿no? Que todo el mundo, sabes, que sale al centro a pasear, a comprar cosas, a conseguir cosas. Creo que el domingo, creo que entre semana es una buena opción, aunque la gente también lo usa mucho, porque está trabajando y hay mucho movimiento, pero creo que entre semana es una buena opción para visitarlo, ¿no? Creo que sí, pero bueno, pues es parte de que solamente es una calle en la que se puede caminar, ¿no? Entonces, igual lo que comentaban de abrir otra calle para peatones sería una buena idea, pero haciendo un plan estratégico, ¿no? Una estrategia de vialidad de los accesos y para que pudiera funcionar bien, ¿no? Correctamente. Gracias. 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 Gracias.